La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia y en esta oportunidad vamos a conversar con el almirante José Gaviria, ex ministro de Defensa. Bueno, ¿de qué se trata en esta oportunidad? No hay capacidad simplemente conversar sobre algo muy muy importante que es las Fuerzas Armadas. Hola amigos, soy Modesto Montoya. Las Fuerzas Armadas han jugado un rol fundamental desde la independencia. Después de la independencia, 28 de julio de 1821, la declaración de la independencia. Había que consolidarla y para consolidarla se crearon, se creó tres ministerios. El primero, el cual es obviamente el ministerio de guerra, porque para defender la independencia había que en esa época y hasta ahora creo utilizar las armas, ¿no? Por eso es que el primer ministerio es el de guerra. Muy bien, a partir de ese momento, ¿qué ha pasado? Vamos a conversar con el almirante José Gaviria sobre este tema. Estimado José, gracias por aceptar esta entrevista. Don Modesto, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder conversar con una persona tan culta como es don Modesto Montoya y obviamente no podía negarme a la invitación para poder compartir con usted, don Modesto y con los miles de seguidores que tiene usted y compartir algunas cosas que me tocaron vivir a cargo del Ministerio de Defensa y que he podido conocer a través de mis 40 años de servicio en la Marina de Guerra de Perú, prácticamente desde el año 76 que ingreso a la Escuela Naval hasta el grado de contraalmigrante, que fue el último cargo que tuve a través de el representante de Perú en Naciones Unidas, ocupando el cargo de contraalmigrante, ¿no? Muy bien, aquí en este canal empezamos siempre ahondando en la historia de vida de nuestro entrevistado, desde su chiquititud. ¿Dónde nació usted? Bueno, te puedo tear, no somos... Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿En qué escuelita estudiaste? ¿Y en qué momento, en qué colegio, y en qué momento te picó el bicho de servir a la patria a través de la Marina? Gracias, por supuesto. Bueno, yo nací en Chota, en Cajamarca, es una provincia que queda a unos 230 kilómetros de Chiclayo, es la ciudad más cercana que tiene mi pueblo, digamos. Estudié mi primaria en la escuela fiscal número 73, una escuela semi-rural, digamos, donde el director era muy amigo de la familia, un hombre muy correcto, don Fausto Valdivia, amigo de mi padre, don Julio Gavilla Guinaga, y mi madre, doña Marta Arraspe Díaz. Después pasé a la gran unidad escolar San Juan de Chota, era prácticamente el único colegio secundario que teníamos en esa época, había también un colegio agropecuario, y ahí estudié hasta el segundo año. El tercer año ya mi padre, siempre con una visión de poder sacar a los hijos a las ciudades un poco más grandes, donde había más oportunidades, salí a Chiclayo a estudiar en el Colegio Militar Elías Aguirre, tercero, cuarto y quinto año, y ahí es donde, tengo una anécdota muy, 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 muy personal, pero si usted me permite, puedo contarlo rápidamente. Para eso está este canal, era un día 14 de octubre, era mi cumpleaños, mi padre vivía en Chota, y vino y me pidió permiso al colegio, porque el Colegio Militario era internado, pasábamos de lunes, domingo en la noche prácticamente, hasta el sábado internados, y el día de mi cumpleaños llegó mi padre y pidió permiso para poder almorzar conmigo, así que salimos a almorzar, nos fuimos al puerto de Pimentel, que era muy cercano al colegio, y después de almuerzo estábamos paseando por el malecón de Pimentel, y mi padre, obviamente ve en el horizonte que estaba navegando un barco, y mirando hacia lontananza, digamos, él me dice que él siempre quiso ser marino. Ah, tu padre. Entonces, siempre su sueño fue marino, pero nunca pudo concretar ese deseo. ¿Por qué? Bueno, indudablemente mi padre era un emprendedor, empresario chotano, y obviamente desde muy joven empezó a hacer empresa porque se quedó huérfano y tenía que también estar a cargo de los hermanos menores, por lo tanto prácticamente terminando el colegio empezó a trabajar. Entonces, mi padre muere un año después, el año siguiente de esta conversación, y obviamente en su tumba yo le prometí ser de la Marina de Guerra de Perú. Cumplir el sueño de tu padre, oye, pero... Un compromiso personal, me tracé con él y no paré hasta entrar a la escuela de Navarro. ¿Y cómo fue ese proceso? Lo primero que tuve que... Aquí nosotros preguntamos a la gente de la UNICOMO, ¿Tú postulaste, te preparaste un año, dos años? ¿Alguno se preparan tres? ¿Tú cómo fue? Bueno, yo vine... Y bueno, realmente a mí me gustaban las ciencias, me matriculé en la Sigma, una academia que quedaba en el centro de Lima, para... Frente al Hotel Crión. Así es. Para postular a la UNI. Yo quería ser ingeniero mecánico de la UNI. Entonces, comencé a estudiar, a prepararme, pero, obviamente, sin dejar de pensar... En la Marina. En la Marina. Entonces, llegué, comencé a averiguar dónde quedaba la Escuela Naval, cuál era el micro que me llevaba hacia la punta, donde quedaba la Escuela Naval. Ah, sí. Y bueno, agarré un micro que... Un gran viaje. Ya iba combinando las clases de la Universidad para Ingeniería y el prospecto. Por suerte, para mí, prácticamente el 80% de los exámenes de ingreso eran ciencias. Además, álgebra, aritmética, física, química... Sí, eran cinco exámenes, de los cuales cuatro eran de ciencias, álgebra, aritmética, física, química y letras. O sea, prácticamente el 20% de las letras. Así que, postulé, ingresé en el puesto 112, me acuerdo. ¿De cuántos? De 177. Ah, mira. Así que estuve en el puesto 112. En el primer semestre estuve en el puesto 20. Espérate, pero espérate. La vez pasada me invitaron, hacía buenos años, a la Marina de Francia. No sé si tú te acordarás, siempre viene un navío francés, de vez en cuando pasa por la base naval y nos invitaron, pues, allí a pasar. Y vi un oficial de la Marina, no, vi un marino, que era un poquito más ojo que yo, y pensé porque era un suboficial de Francia, ¿no, amigo? Digo, usted es suboficial de qué grado. No, yo soy oficial, me dice. Pero, ¿cuál es el límite de detalle para ser oficial en Francia? Me dijo, un metro cuarenta y nueve, porque, este, ¿por qué le digo? ¿Por qué tan bajito? No, esa es la talla que se necesita para ver el aparato que está a bordo de los navíos, exceptante, creo que no va a ver el ángulo, y si no tiene su metro cuarenta y nueve no puede ver. ¿Es cierto eso? Bueno, parte, sí, sí, claro, es ese instante donde, antiguamente, para navegar, pues, se tenía que hacer la navegación astronómica, que era, hay que bajar las estrellas, y hacía un procedimiento. Eso ya ha quedado, obviamente, desechado con toda la tecnología del par, ahora se trabaja con ya navegadores satelitales, entonces... Por eso que ya no hay límite de detalle en Francia. Sí, o sea, realmente, acá los límites mínimos, más que todo, se hace por el porte, ¿no? O sea, un militar debe tener cierta altura, cierta presencia, y también hay que pensar que la Marina y todas las fuerzas armadas estamos preparados para la guerra. Entonces, no es que los bajitos no estén, no es así, ¿verdad? Por si acaso. Pero, más que todo, es para buscar cierta presencia en el decor y esta cosa, pero... Pero ni en Argentina, ni en Estados Unidos, ni en Francia tienen esas limitaciones, ¿verdad? Normalmente, sí. Y West Point, por ejemplo, tampoco. Sí, es cierto, ¿no? Entonces, pero acá están pidiendo unos 68, unos 70, creo que unos 65, ahí va variando, ¿no? Pero él la trae a promedio también del poblador peruano, ¿no? Entonces... Bueno, ahora, el otro tema que, este... Se sabía que en la época en que tú ingresaste, ingresaba gente con apellidos ingleses, italianos... ¿Cómo fue ese apellido? No, 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 sí, 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 sí. No, lo que pasa es que realmente yo... Tuviste ese... No es porque sea marino, o sea... Tuviste usted ese temor. La verdad es que yo creo que cuando uno tiene una buena performance en el examen de conocimientos, es muy difícil que lo desplacen, ¿no? O sea... Pero de todas maneras había... Siempre hay... Lo que pasa es que sucede, tiene cierta lógica. A ver, la vía... En la escuela naval, la formación es una formación muy dura. Entonces, una de las cosas que preocupa al alto mando es el porcentaje de selección. Es decir, el porcentaje de selección, más o menos debe estar entre un 65-70% de los que ingresan son los que se gradúan. ¿Ok? Es estadísticamente. Entonces, pero cuando uno no hace una buena selección, a veces los porcentajes de selección aumentan mucho. Con lo cual realmente uno pierde el tiempo. Por ejemplo, da 100 vacantes y se gradúan 50 o 40, entonces... Pero la marina necesita no menos de 60 o 70 graduados. O sea, lo que dice es que si tiene un apellido de marina... No, 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 no. Entonces, ¿por qué voy a los lugares de selección? Porque cuando uno es de familia naval, un poco que ya sabe, o de procedencia de colegios militares, por ejemplo, como en el caso mío, ya sabe cómo es más o menos la vía militar. O sea, hay que estar encerrados, hay que cumplir órdenes. Y no es que seamos diferentes. O sea, lo que pasa es que uno primeramente tiene que estar acostumbrado a recibir órdenes y cumplirlas. Y no todos los muchachos tienen esa... Esa persona. O sea, no es que sean ni mejores ni peores. Como yo siempre digo, hay chicos que no se acostumbran o que no se adjudan a la vía militar. Y no por eso es que sean malos. O sea, y salen y son unos ingenieros muy buenos, son excelentes médicos. O sea, el hecho de que no soportamos estar encerrados o cumplir órdenes, no significa que somos mejores que el resto. No, no, o sea... ¿Y en qué momento tú casi, casi falleces y te sales de la vía? Bueno, sí, varios momentos. O sea, primeramente yo era un provinciano, venía, mi familia estaba en provincia. Entonces yo viví en la casa de una tía acá, siempre extrañaba a la familia, era un problema, una situación emocional muy brava, sobre todo a los 16, 17 años, ¿no? Pero poco a poco me fui acostumbrando, el reto y la promesa que hice a mi padre era la motivación más grande que tenía. Entonces, y era el motor más fuerte para estar en la marina, para prepararme para ello, porque yo, como les dije, ingresé en el 112 y me gradué en el puesto 5. ¿En qué es lo que eras fuerte? En matemáticas, siempre, siempre en matemáticas. Yo hice muchos amigos, los primeros amigos que hacía, porque cuando yo entendía el problema, explicaba el profesor, a veces uno se quedaba pensando, no entendía mucho, preguntaba. Entonces, y a la hora del estudio, que normalmente estudiábamos en la tarde y en la noche, sobre todo, todas las noches, de 8 a 10 de la noche. Entonces, yo salía a la pizarra y explicaba el problema y siempre los problemas matemáticas tienen una trampita, un detalle, ¿no? Entonces, cuando yo encontré ese detalle, les explicaba y les decía cómo era que... O sea, era la estrella. Podía... Venía a pedirte cómo resolver tal o cualquier problema. Lo que pasa es que yo aprendía más cuando enseñaba. Claro. Porque como me preguntaban, entonces había algunas preguntas que no las sabía, entonces tenía que buscar la respuesta. Entonces, cuando uno enseña, parece mentira, aprende más que cuando estudia solo. ¿Y en qué momento te gustó? ¿Empezó a gustar de las matemáticas? Desde el colegio, sí. Desde el colegio, teníamos profesores en primaria, el profesor Vázquez, Millo Vázquez, y me acuerdo en secundaria, tenía un profesor Bazán, que nos enseñaba matemáticas y geometría, pero sí, geometría, así que ahí me agarré gusto, entendía bastante bien, y siempre, hasta después, vendría a la universidad, ¿no? Entonces, siempre he estado... Bueno, te cuento que tú tienes, pues, genéticamente esa tendencia de la matemática, porque de acuerdo a lo que he investigado, el primer día que llegó por aquí fue un judío escapándose de España. Se fue a Portugal, después a... porque España dijo, váyanse los judíos y no regresen más. Entonces, se fueron a Portugal, y de repente España invadió hace 500 años, invadió Portugal, y ahora, salga, se fueron a Brasil, y de ahí subieron por la Amazonas, y llegaron a Celendín, y tiene seguramente un abuelo... Sí, 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 claro, o sea, Celendín, Los Chilicos, es una provincia también caja marina... De intelectuales. ...muy cercana a Chota, y tenemos mucha relación con ellos. Y sí, o sea, la familia... hay que pensar que en esa época no había tantas vías de comunicación como ahora, entonces, había una... se mezclaban y se... las familias iban creciendo en función de los paisanos y de la gente del pueblo, ¿no? Bueno, te aconsejo que te hagas, pues, el análisis genético, pagas unos 100 dólares o 100 dólares, te dicen todos tus raíces, ¿de dónde vienes? Ah, bueno, sí, 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 vamos a... Ok, regresamos entonces, casi te... casi sale a marina porque extrañaba mucho a tu familia, muy duro, ¿y cuál es lo más duro de la preparación? Me dicen algunos que, sobre todo los submarinistas, que los envían meses allí... Bueno, a ver, sí, o sea, definitivamente la vida en el mar es dura, hay que acostumbrarse, y lo que pasa es que, como todo en la vida, como esto, hay que mirar las cosas buenas de lo que uno está viviendo, o sea, porque cuando uno comienza... No, pero si te pregunto, ¿cuál fue lo más duro de la parte de la familia? Yo creo que es estar encerrado, o sea, nosotros salíamos el sábado a mediodía, después de almuerzo, regresamos el sábado en la noche, a las 11 de la noche, a dormir nomás, y al día siguiente, escuchábamos, nos ayudábamos, íbamos a misa, y salíamos a las 10 de la noche, 10 de la mañana, y a las 10 de la noche teníamos que regresar, así que se imagina, prácticamente yo llegaba en casa a las 12 del día, iba a visitar a mi hermana, que estaba, vivía por Santa Felicia, me acuerdo, ya agarraba el micro y llegaba como a las 3 de la tarde... ¿Tomaba al noche y regresabas? Tomaba al noche y regresaba, más o menos... Entonces, esa era la vida durante prácticamente los primeros 3, 4 años en la marina, pero sí, yo siempre me gustó, a tal extremo de que me quedé, muchos de mis compañeros se fueron porque encontraban otras oportunidades de trabajo, durante la carrera, pero no, a mí se me presentó en varias oportunidades, yo estudié ingeniería aeronáutica en Argentina, cuando era teniente segundo, o sea, prácticamente recién recibido, me gradué como ingeniero aeronáutico, fui piloto de la marina también, ¿Así, no? O sea, tú manejas tu... Así es, sí, 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 yo soy piloto naval, piloto aeronaval, estudié ingeniería, ingeniería de sistemas en la Universidad de Lima, por mi cuenta, en las noches, en esa época todavía cuando no había ni siquiera las PCs, ¿no? Había las MyFriends, las computadoras grandes, que se programaban con Fortran, Fortran 4, no sé si se acuerda, Coburn, entonces, y sí, la marina siempre estuvo... Ahí tienen ustedes muchas facilidades, les permiten hacer una serie de cursos de todo tipo, ¿no? Sí, 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 es cierto, o sea... Esa es la parte positiva. La preparación del oficial y del personal naval es una preparación bastante buena, como le digo, yo... No, yo conozco, pues, yo he trabajado bastante con marinos, lo mandaban a Inglaterra a hacer energía nuclear, a la Argentina, y cosas... Sí, 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 somos los primeros que comenzamos a mandar a Monterrey para ingeniería de sistemas, la Universidad de Lima, la primera universidad que creó la Facultad de Ingeniería de Sistemas, lo hicieron los marinos, que vinieron del extranjero estudiando, en Ingeniería Nuclear, como usted dice, siempre estaban a la palestra de la investigación... Había uno que consideraba un genio, me olvidaba su nombre ahí, marino... En fin, había... Estaba Pepe de Lepián, ¿lo conociste? Sí, por supuesto, sí, 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 exacto... De tu promoción, ¿quiénes son aquellos que se hicieron famosos públicos? Eh, no, bueno, llegaron dos compañeros míos, llegaron al grado también de... Realmente diez de mi promoción llegaron a ser almirantes, contra almirantes, dos de ellos llegaron a ser vicermirantes, eh... pero, eh... no, o sea... en la política... no, no... bueno, yo soy el... uno de los... El de banderado. Los único que entraba a esta guerra política. ¿Y en qué lugares te asignaron después, así brevemente, en tu carrera, cuando saliste de la escuela? Yo he estado... En Iquitos, por ejemplo. Yo he estado... Salí de la... de la escuela naval, estuve embarcado un año, todos nos embarcamos el primer año, y ahí ingresé a... a la escuela de aviador naval, para ser piloto, me gradué... de aviador naval, estuve en un escuadrón operativo, y ahí me mandaron a Argentina a estudiar tres años, me fui a estudiar ingeniería aeronáutica, eh... unas anevas tremendas, porque nosotros... la carrera eran seis años, entonces, dimos un examen para... postular, postulamos varios, ganamos, entramos dos, un compañero mío y yo, y... y fuimos directamente a tercer año, perdón, eh... al cuarto año, al cuarto, cuarto, quinto y sexto. Entonces, ya ve... y ya se imagina usted, cuando llegamos a las clases, había unas clases, me acuerdo, de mecánica de los fluidos, donde había, pues, triple integral, yo nunca había visto, de esos cursos. Entonces, había cosas, las... por lo menos, el primer y segundo mes, para mí fue terrible, porque no entendía nada. Entonces, lo que hicimos con mi... con mi compañero, era comprar los libros que utilizar el profesor. Ajá. Y salíamos, y obviamente nos íbamos a comernos los libros para entender lo que habían explicado, porque nunca habíamos resistencia de materiales, porque yo fui a hacer un curso donde se diseñaba aviones. o sea, mis profesores eran profesores que trabajaban en la fábrica de aviones de Argentina y la escuela era dentro de la fábrica. Entonces, mi tesis, por ejemplo, fue el diseño de un banco para probar motores de aviación. Entonces, sí, bueno, tuvieron que aprender rápido. ¿Usted ha sido científico, ingeniero, un colega? Bueno, digamos, ya siempre me ha gustado estudiar, como le digo, estudié ingeniería de sistemas también en la Universidad de Lima. ¿Y acá en el Perú lo asignaron a algún sitio? Sí, bueno, después estuve ya volando en la dirección naval muchos años. Estuve en el Estado Mayor General de Marina ya cuando era capitán de navío. Después he sido inspector general de la Marina, he sido director general de Economía de la Marina, he sido jefe de la dirección general previsional del Ministerio de Defensa, comandante de la segunda zona naval. Yo tenía cargo en la cárcel donde está Montecino, donde está Adimael. ¿No conoció? Yo era su acelerador, sí, yo iba, si no eran todas las semanas, por lo menos una vez cada 15 días a verlos, a pasar inspección y a saber cómo estaban, ¿no? O sea, estaba Polay, estaba Cardeazul en el centro de ellos, Rincón y Feliciano. ¿Alguna anécdota con ellos? Sí, tengo varias, muchas, San Diego, tan como él. Un par, pues no, 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 yo iba y visitaba a todos. Me acuerdo un día que hablaba con un tecino, conversábamos un rato con él, le hablaba, miraba, siempre, siempre me, se quejaba, me pedían cosas, ¿no? Pero obviamente yo sabía que era y me fui porque tuve una llamada, entonces de ahí me manda, me llama el oficial de guardia y me dice, señores, el señor Alguzmán, Alguzmán, se está quejando porque lo ha abandonado, ha ido a visitar al resto y no ha venido a visitarlo. ya dile que ya regreso, le dije, te extrañaba. Así que, y lo que pasa es que esa gente no hablaba con nadie, o sea, claro, los cuatro que están en sí, pero, después, yo tengo una anécdota con Adimael. Lo que pasa es que había salido un día, estaba contraria, el hombre llevé, ¿no? para mirar, a ver, entonces, me dice que había salido un, un libro, de, no me acuerdo, pero creo que era la cuarta espada del, del, del comunismo, creo que le llamaba, pero bueno, hablaba de la vida de Adimael, ¿no? Y obviamente él, al leer el libro, estaba muy mortificado porque decía muchas, mentiras, muchas cosas falsas, entonces, yo le digo, pero es muy fácil, porque él, solo leía, o sea, cada uno tenía ciertas cosas, ¿no? Él leía, nosotros, Ricón pintaba, por ejemplo, Polar y escribía, entonces, pero él leía, entonces le digo, bueno, si usted, ¿cómo se llama? Se queja de lo que pasa, ¿por qué no escribe usted? Porque, buena o mala, la historia es historia, y, y si usted quiere saber, la gente quiere saber, las cosas que usted ha, ha pasado, escríbalo, y efectivamente, parece que después, después de muchos años, tengo entendido que él, escribió un libro, a través de su abogado, ¿no? dedicado a José, no, 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 o sea, indudablemente, que mi tarea, era, era, una tarea, de carcelario, digamos, acaba de salir, una película, la piel más temida, que todo el mundo, habla de esta, yo no he visto la película, ¿has escuchado? No, 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 dice, la historia de una chica, que viene al extranjero, a visitar a su papá, que está en la cárcel, que viene del senderismo, y entonces, este, hay personas, de la llamada derecha, que ha protestado, que esa película, sea auspiciada, por el Ministerio de Cultura, es todo un debate, a mí, no, 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 probablemente, ustedes hay tanto, tanto, tanto escándalo, ahora, de todos los días, salen cosas nuevas, pero mire, parece mentira, en una ala estaba, Abimael, y en la otra ala, estaba Montesinos, yo comenceaba con los dos, o sea, usted tiene que escribir un libro, pues, sí, bueno, yo simplemente, cada uno tenía sus cosas, en el sentido, por ejemplo, Abimael, toda la vida se quejaba, porque quería, que la visite, su amiga, ¿cómo se llamaba? la, con la que, se casó después, es lo que quería, era casarse, Miriam, Miriam, correcto, la camarada Miriam, así es, entonces, y sí, cada uno tenía, tenía, tenía sus quejas, pero, en principio, las personas, dicen que tienen derecho, a visitas íntimas, no le daban esa, bueno, ellos tienen un régimen especial, indudablemente, yo era su cancelero, pero el que administraba, era el, el INPE, el INPE, el que administraba, yo era parte de un comité especial, que lo integraba el INPE, un defensor, de la profesoría del pueblo, eh, de la marina, y había otro representante, también de, de, de un organismo, que, éramos cuatro, pero, eh, después estuve, en Londres, terminé mi carrera en Londres, no has contado nada, de Montesinos, tenía algo de particular, bueno, bueno, Montesinos siempre, siempre él, me acuerdo que tenía un par de, de roperos ahí, esos portátiles, ¿de roperos? eh, sí, o sea, donde guardaba su ropa, ¿no? ya, eh, porque tenía un, una celda aparte, y, eh, y él, o sea, cuando salía a las, a las audiencias, se preparaba mucho, le gustaba, elegante, bien elegante, ¿no? eh, sí, un hombre, eh, pero, cierto que dice que, este, recibía visitas de sus, no ha llegado, no, o sea, el, el régimen de visitas es muy, muy, muy controlado, no solamente, dicen que maneja, no sé, es pura historia, es difícil, o sea, muy difícil, muy difícil, o sea, como le iba ahí, controla, el INPE, pero no hay gente limpia, ¿no? o sea, toda la vigilancia es de personal navado, ¿te acuerdas? entonces, eh, por lo menos en la época que yo he estado, eh, era casi imposible, porque inclusive las cosas que tenía, que estaban inventariadas, o sea, cuando yo asumo el carro, yo sabía, hasta cuántos libros tenía cada uno, entonces, cuando alguien traía, tenía que registrarlo, qué es lo que llevaba, entonces, para tener alguna forma de comunicación, bueno, la tecnología se hubiera, no tanto ahora, pero, yo lo veo muy, muy, muy difícil, ¿no? son historias. me parece interesante, esa responsabilidad que tenías, porque te ha permitido, conocer a estos personajes. sí, 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 yo no me quejo, o sea, siempre ha habido productos, y ya va uno a otro cargo, a veces, eh, que me hagan la oportunidad de conocer, eh, nuevas, para, 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 que obviamente, esto no tenía nada, nada que ver con la Marina, pero, sin embargo, como era, como antes, la segunda zona naval, yo tenía mi cargo de Chimbote, hasta San Juan de Marcona, todo Lima, y de, por el norte, Chimbote, por el sur, de Marcona, entonces, y, y obviamente, la base naval, estaba bajo mis órdenes, y dentro de la base naval, obviamente, una de las instalaciones que tenía, era el CEDE, entonces, y Polay Campos, Polay escribía, él escribía, Feliciano, hacía algunos poemas, pequeños, y Rincón pintaba, le gustaba pintar, pero, no tenía su cosa, esas cosas, se han salido publicadas, para ellos nomás, eh, no sé, la verdad que no sé, ya les digo, lo que yo, de acuerdo a la, de acuerdo a la ley, digamos, era posible que ellos, saquen, sí, 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 yo creo que sí, claro, el Montesinos ha sacado, varios libros, ¿verdad?, también, él ha publicado, por lo menos, uno o dos libros, eh, también Polay, también ha publicado, o sea, sí, o sea, ellos escribían, y después podían, publicarlo, a través, obviamente, de su abogado, no sé cómo, cómo sería, bueno, estuviste ahí, y fuera de Lima, eh, bueno, eh, estuve, yo tuve la suerte, cuando, bueno, suerte, eh, en la vida de Corvette, estuve, en, fui parte del, el batallón, de Infantería Marina, número 2, eh, que es un batallón, que combatió una subversión, en la zona de, el frente Ucayali, que ocupaba, abarcaba todo lo que es, eh, Aguaitía, Contamana, eh, hasta, la zona de San Alejandro, todo el boquerón, de Padre Abad, una zona complicada, entre el 92 y el 94, muy fuerte, mucha subversión, eh, 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 inclusive estuve, a cargo de, las operaciones del batallón, éramos 600 hombres, 600 marinos, que, eh, estuvimos dos años, dos años ahí, pero en esos lugares, tan alejados, había, personas, peligrosas, claro, sí, sí, allá, no, no, allá, en, Artemio, se mantiene, Artemio, obviamente tenía cargo toda esa zona, Artemio, que después fue, obviamente, capturado, eh, por ahí, por, por el Frente de Guayaga, todo el Frente de Guayaga, el Frente de Ucayales, la zona de, de, Pasco, de, Puerto Inca, Aguaitía, nunca me explico muy bien, Tingo María, cómo ellos pueden estar sobreviviendo por ahí, aislados, escondidos, las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad de indicarlos así, es lo que pasa, es lo que pasa en el BRAE, como usted sabe, eh, cuando yo estuve ahí, eh, eh, de ministros, que hizo una operación patriota, que fue una de las operaciones más contundentes que hicimos, donde, utilizamos artillería, se utilizaba aviación, se hicieron unas operaciones muy, muy, muy precisas, y caímos justo sobre, eh, el campamento de José, con mucha inteligencia, pero, eh, hay que pensar que la selva, y sobre todo la selva alta, es una zona muy difícil, para, para transitarla, eh, ellos conocen la, la geografía, entonces, no es muy fácil, eh, no solamente, capturados, sino ubicarlos, se mueven muy bien, tienen muchos colaboradores de la zona, que, eh, rápidamente alertan, la presencia de, 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 de las Fuerzas Armadas, entonces, eh, 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 eso les permite, ahora que están, eh, aliados con el narcotráfico, es un poco más difícil, ¿no? Ya entramos al tema de la seguridad, estimado Pepe, ahí tenemos un grave problema, porque, según se, se escucha, se ve en las noticias, eh, muy difícil de eliminarlos. A ver, eh, el tema de la seguridad, hay, 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 hay dos partes, si yo quisiera, eh, que usted me permita, eh, ver el tema, el rol de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen como tarea principal, la seguridad externa. La seguridad externa, claro. Ok, la seguridad externa, la integridad del país, ya, y, obviamente, como, eh, funciones secundarias, digamos, eh, algunas, eh, amenazas no tradicionales, como el narcotráfico, la trata de blanca, el contrabando, por ejemplo, ¿no? En algunas, en algunas zonas de responsabilidad, cuando se dan las disposiciones adecuadas. O sea, el senderismo, por ejemplo, eh, ustedes, como Fuerza Armada, no tenían responsabilidad directa? A ver, cuando, de acuerdo a su constitución. Sí, cuando, ¿qué es lo que sucede? O sea, para nosotros, combatir la subversión, se tiene que dar, ciertas, eh, se tiene que declarar la zona, geográficamente, en emergencia, o en excepción, una forma de excepción, donde el control lo tiene, las Fuerzas Armadas. Esa es una situación como la del BRAE, por ejemplo, ¿no? En el BRAE, eh, el comando especial del BRAE es el que tiene el control de las, de todas las provincias y distritos que están declarados dentro del BRAE, declarados en emergencia, y que, como nosotros sabemos, pertenecen a cinco regiones, o sea, departamento de Cusco, Ayacucho, Huancabelica, Junín, y Apurima. Entonces, es una zona especial donde, todavía hay remanentes de sendero, y donde el control lo tiene las Fuerzas Armadas. Normalmente, cuando se declara en emergencia, por ejemplo, o acá, para luchar contra la inseguridad ciudadana, el control lo tiene la Policía Nacional, y las Fuerzas Armadas solo, eh, en apoyo a la Policía Nacional. Hay una situación donde, como usted sabe, yo siempre me opuesto, a que las Fuerzas Armadas, la seguridad, participen en la seguridad pública. La seguridad, la seguridad ciudadana, corresponde a la Policía Nacional, ya, eh, ¿por qué? Primeramente, las Fuerzas Armadas no tienen la legislación adecuada, o sea, hay el decreto legislativo 1093, que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, tiene limitaciones muy, muy, muy concretas, sobre la intervención de las Fuerzas Armadas, eh, en que, eh, el interior de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no puede detener a nadie, no puede cuidar, ni siquiera a un detenido, o sea, ellos solamente intervienen, dando seguridad al policía, ¿ok? Número uno, número dos, no tienen el entrenamiento, y preparación para esa tarea, que es policial, y número tres, ellos están entrenados para, no tienen las armas, adecuadas, para intervenir, ese tipo de delitos, las armas que utilizan las Fuerzas Armadas, son armas de guerra, ya, el soldado está entrenado, para la guerra, y para usar sus armas, para matar, es la razón, a para mí, criterio, más importante, en la que cuando se interviene, y se autorice, la intervención de las Fuerzas Armadas, en, en, en el frente interno, uno tiene que saber, que pueden existir daños colaterales, o sea, pueden haber muertos, y no hay que echar la culpa, de esos muertos, al soldado, al oficial, al jefe militar, o sea, esa es la responsabilidad, de la persona, que, decidió, utilizar, eh, las Fuerzas Armadas, y usted, no me va a dejar mentir, eh, cuando éramos ministros, se acuerda, que había una presión muy grande, para que las Fuerzas Armadas, intervengan en las armas, y, el, el almirante, José Gabriel decía, no se puede, porque, la ley, las normas, no lo permiten, así es, si usted, usted se acuerda, cuando había, una presión muy grande, le dije, van a haber muertos, van a haber muertos, le dije, entonces, y yo le dije, pero bueno, si quieren que te den las Fuerzas Armadas, hay que, acordar acá, en Consejo de Ministros, y nosotros, seremos responsables, a la cárcel, de lo que pase, entonces, inclusive le dije, broma, bueno, pero no hay problema, pues seguiremos, en el Consejo de Ministros, en la cárcel, entonces, ¿por qué? porque es así, o sea, el soldado, inmediatamente, ve amenazada, una situación, y es su formación, es su preparación, o sea, no él, 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 no puede estar, discriminando como el policía, el policía, tiene otra formación, entonces, hay que entender, que utilizar, otra palabra, el soldado, no está entrenado, para aguantar, y está así, de ninguna manera, él, él, cuando ve peligro, hay que disparar, entonces, y, 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 esa es su formación, porque cuando va a la guerra, en la guerra, no hay que, o, 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 el enemigo, entonces, tenemos que, tener claro eso, para no, volver a cometer errores, y hoy, en más de una oportunidad, fui, fui criticado por muchos, de los congresistas, cuando, en la una oportunidad, sacamos a las fuerzas armadas, las fuerzas armadas, pero, tenían, claramente, cuáles eran sus funciones, y cuáles eran sus limitaciones, pero, meternos a las bambas, por ejemplo, donde, la población, es una población muy complicada, son los chancas, donde, eh, el clima, de, 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 de conflictividad, era alto, poner ahí fuerzas armadas, era, prácticamente, una provocación, entonces, yo me puse, permanentemente, y felizmente, eh, no, 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 porque, si no, podrían haber habido, muchos muertos, de ambos lados, porque, el pueblo chancas, tampoco es, una, un pueblo, muy pacífico, o sea, hay que saber, o sea, que ellos, son, pobladores, que no los conquistaron, ni los incas, entonces, eh, yo conozco, las bambas, hemos estado ahí, eh, Estaba ahí en varias oportunidades y yo sabía cuáles eran los peligros y los daños colaterales que podían existir si es que poníamos las fuerzas armadas. Por eso es que yo siempre digo que hay que, y ahora sí, en un momento quisiera, digo usted que me permita, también hay que preocuparnos de las fuerzas armadas, pero de su función principal. La función principal de las fuerzas armadas es para defender a la patria de cualquier amenaza externa. Y en este momento existen y van a existir amenazas, porque los recursos son cada día más escasos. Desde el ministro nosotros dejamos el plan a largo plazo, que era un plan a 30 años, hasta el 2050, ya por cerca de 40 mil millones de dólares, con lo cual poníamos a las fuerzas armadas en condiciones disuasivas adecuadas. Esto no se ha seguido, no se ha avanzado prácticamente en nada. Inclusive nosotros dejamos presupuestados mil millones de dólares para utilizarlos entre el año 2023 y 2024, que era producto del Fondo de Defensa. Tenemos un Fondo de Defensa que nos va dando apuchitos hasta el año 34. Entonces, cuando uno le da apuchitos, obviamente no puede comprar nada. Entonces... Compran apuchos, pues. Así es, compran apuchos. Pero nosotros logramos en el Consejo de Seguridad y Defensa, que se hizo el año 22, que este consejo, que es integrado por 10 ministros, presidido por el presidente, y ahí se aprobó el uso de traer esos mil millones a través de un préstamo del Banco de la Nación para poder, por lo menos, empezar con las aeronaves de transporte, por lo menos para incrementar la flota y modernizar la flota de helicópteros, que tanto necesidad, tanta necesidad tenemos para nuestra zona geográfica tan complicada. Tenemos tres cordilleras. La única forma de llegar a veces a muchos sitios es en helicóptero, ¿ok? En carro se demoran dos o tres días. En la selva, por ejemplo, surcar de Pucallpa a Iquitos por río son... Si viene de bajar, son tres días. Y ya de subida son cinco días. Entonces, necesitamos aeronaves para apoyar a esas poblaciones, sobre todo en época de emergencia. Pero no se ha hecho nada, desgraciadamente... Pero es que está un poco de plata, pues. Se ve que no hay ni para educación, que es súper importante. Pero yo no creo eso, muestro. Yo no creo que falta plata. Lo que falta es eficiencia del gasto. Pero hay que ver... 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 Así es. Entonces, dinero usted sabe que se devuelve, se quedan las regiones, se quedan sin gastar sus recursos. Pero hay funcionarios públicos que ganan muy bien, he visto. Sí, sí, sí. Por supuesto. Además que el problema de la corrupción es un problema que... Es un cáncer, uno de los peores cánceres que azota al país. Entonces, eso de ahí no permite que los recursos vayan, como usted dice, a educación, a salud. La gente se muere en muchos lugares porque tiene que morirse. Hablando de eso, usted tocó un tema que... Recientemente he recibido dos videos a través de las redes sociales, pues ahora... Pero no son noticias así sueltas, sino programas, noticieros brasileros que muestran un par de comunidades, por lo menos he visto, que de parte del Perú no reciben casi nada, nada. Asistencia América y van hacia Brasil, cruzan la frontera y en estos programas que son tendenciosos, brasileros dicen, esta población quisiera integrarse a Brasil. ¿Esa es una amenaza o no? Por supuesto. Miren, nuestras fronteras es otro tema... Eso no se detiende con armas, se detiende con atención. Así es, miren... Yo he escuchado, he leído en alguna oportunidad lo que se llama las fronteras vivas. Así es, miren, y nosotros... Pero usted conoce ese problema. El ejemplo más claro, miren, usted vaya a la frontera tripartita, Brasil, Colombia, Ecuador. Brasil, Tabatinga, una gran ciudad. Colombia. Colombia, Leticia, una gran ciudad. Perú, Santa Rosa, un caserío. Un caserío, o sea, no existe ni siquiera ninguna pista, o sea, todas las casas son de madera. O sea, esa es una... La frontera tripartita es la clara realidad de lo que usted dice. Entonces, definitivamente, Tabatinga y Leticia son dos ciudades que están unidas. O sea, uno pasa en moto, en carro, y ni siquiera se da cuenta en qué... Si está en Leticia, usted está en Tabatinga. Cruce al río, está Santa Rosa, donde no hay nada. Hay una comisaría de madera, una posta médica. Entonces, la frontera con Colombia, el Putumayo, eso es terrible. Increíble, donde hay una increíble... Los ilícitos, y si hablamos de la frontera con la Guardia del Cóndor, con Ecuador, es peor. En ese momento, en este momento, la zona más peligrosa del país es la Guardia del Cóndor. Santa Rosa de Nieves, donde hay minería ilegal, pero no se imagina. Y por una simple razón. El nivel de la concentración de oro en esa zona es tres o cuatro veces más que la que hay en Puerto Maldonado. ¿De eso no se habla mucho? No se habla. Y yo estaba ahí. O sea, la idea era... ¿Cuál era el plan? Cuando nosotros... ¿Se acuerdan cuando yo decía, tenemos que trabajar fuerte en el BRAE para el 2026 terminar con estos remanentes que teníamos que hacer dos o tres operaciones más, patriota más, y se hubiera desaparecido? Porque fueron golpes donde inclusive José huyó herido, hasta desnudo, porque dejó hasta sus pantalones. Entonces, un par de operativos más de eso y se hubiera terminado. Pero bueno, había que haber una voluntad política. Porque cuando se hizo esa operación, teníamos la posibilidad de perder muchas vías y podríamos haber perdido uno o dos helicópteros por las armas que tenían ellos. Definitivamente los riesgos se toman y, a Dios gracias, salió bien. Con unos resultados extraordinarios. Entonces, no se continuaron, porque políticamente había que tomar esa decisión y en ese momento lo tomamos nosotros. A propósito del riesgo que uno siempre toma, ¿se ha quedado usted con juicios? No. Usted sabe que tuve un solo proceso. Y bueno, me permite decir el historio. Ya está saneado. La única carpeta fiscal que me aperturaron fue, para haber llegado a mis hijas, a mis menores hijas, a la inauguración de un colegio en Huánuco. Entonces, ellos creían, obviamente, que yo los había llegado al paseo. Nos fuimos un domingo en la noche. La ceremonia era el lunes en la mañana. Íbamos a regresar a mediodía. Hubo mal tiempo. No pudimos salir el domingo, el lunes. A mediodía salimos el martes a las 8 de la mañana. Se hizo las investigaciones. ¿Ok? Y, simplemente, porque llevé a mis hijas menores, porque estaba ese fin de semana conmigo, y les ofrecí llevarlas. Entonces, nos fuimos, porque dije, si no, no tenía con quién dejarlas. Entonces, obviamente se archivó. No he encontrado ningún peculado avión, o sea, como que hubiera utilizado... Pero también lo acusaban de usar el avión para movilizar gente. No, no, no. Era justamente para eso. O sea, que yo había ido a un avión de las Fuerzas Armadas. Bueno, buscaban cualquier cosa. No, no. O sea, yo me fui a una comisión en Huánuco a aperturar el año escolar presencial. O sea, verificaron que las actividades se hicieron, todo fue transparente. Y mis hijas ni siquiera estuvieron en las dos ceremonias y se fueron al avión porque salíamos a las 12. Se pasaron todo el día en el avión porque esperando que mejore el tiempo. Así que no fue ni nada agradable para ellos. Claro. Pero ese es el último proceso que... Carpeta fiscal que me aperturaron, se investigaron y se archivó. Inclusive el procurador apeló, la fiscal de la nación en ese momento, que le contestó que no había lugar y eso se terminó, ¿no? Qué bien. Pero, adiós, gracias. Creo que nos buscaron por todos lados, pero siempre ha sido nuestra política transparente. Así que no... No, el hecho de que tú conoces las normas, las leyes, como eso de la seguridad, que el ejército no se debe meter en estas cosas. O sea, conoces las leyes como para no cometer errores. Porque a veces los funcionarios cometen por ignorancia, hacen cosas, ¿no? Sí, no, y a veces yo creo, yo creo, o sea, siempre cuando uno utiliza las fuerzas armadas, para una evaluación tiene que saber cuáles son los riesgos, ¿ya? Y por eso es que en el Frente Interno hay que declarar los estados de emergencia adecuadamente. Bueno, la tarea de seguridad ciudadana es una tarea policial. Desgraciadamente la policía, pues, ha sido muy manoseada en los últimos años, desde la época de Ana García, no sé si usted se acuerda. Entonces, sin embargo, yo tengo, y voy a aprovechar su canal, lo he dicho en algunas oportunidades, una de las posibilidades. Indudablemente pueden criticarme lo que sea, pero tenemos que romper paradigmas. Yo pienso que la Policía Nacional debe pasar al Ministerio de Defensa a órdenes del Comando Conjunto. Y hay el momento de tomar decisiones muy drásticas, la inseguridad nos está sobrepasando, y hay que... No, es que tiene miedo de salir. Así es, entonces, y hay que entender que no es el único país. Colombia, por ejemplo, la policía depende de... el jefe de las fuerzas militares. Entonces, ¿dónde qué sucede? Los reglamentos, las normas, la formación, es igual que el reto de institutos armados. Entonces, donde tenemos que refundar las escuelas de formación de los policías. Para mí, inclusive, hay que tener una misión extranjera. La Marina, la formación de la Marina tuvo una misión americana para realmente traer toda la mística, entonces yo realmente, por ejemplo, para mí, traer una misión inglesa para replantear la formación del policía. Hay que darle los deberes y los derechos, igual que tenemos nosotros. Por ejemplo... Yo sé que he escuchado que para hacer esta investigación y perseguir de manera minuciosa e inteligente a Abimael Guzmán y compañía, trajeron asesores de la Jotladyar y cosas así. Sí, siempre se utiliza, ahora más que nunca, la tecnología que a veces está en manos de los países desarrollados para poder interceptar las comunicaciones, ubicar los ubicadores satelitales a estos elementos subversivos, pero en lo que corresponde a la seguridad ciudadana, tenemos que tomar decisiones drásticas. Por ejemplo, la policía de tránsito, el tránsito debe ser responsable de los distritos, de las provincias, de los municipios. El tránsito policial para dirigir el tránsito me parece que puso un desperdicio. Entonces, hay que desactivar la policía de tránsito y pasarlos a unidades operativas. Y el tránsito que sea responsabilidad de los municipios, como es en casi todas las partes del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a tener un policía para estar parado en la esquina? Toda una formación especial. No, definitivamente tenemos que tomar decisiones drásticas para enfrentar esta situación. Creo que lo más importante es darle a la policía su lugar, dejarlo de manosear, darle siempre... Miren, por ejemplo, para que vean cómo es diferente, o sea, no solamente los deberes, también los derechos. Cuando uno asciende, y creo que el grado de coronel, a uno le asignan un vehículo para el trabajo que tiene. En el caso de un metro, las Fuerzas Armadas lo reciben el año que ascienden, por lo menos en julio o agosto. El policía recibe ocho años después. Miren, ¿entonces por qué? Todos tenemos que ser iguales. O sea, las cosas buenas, los ascensos, por ejemplo. En las Fuerzas Armadas los ascensos son promociones. Uno asciende en una o en dos. La tercera que no asciende ya está fuera de carrera. ¿De dónde baja? Entonces ya tiene que pasar y viene la... No, en la policía uno puede tener diez años en el mismo grado y asciende. No puede, ¿cómo puede ser? Y por una simple razón, lo modesto. En la Escuela Naval, o sea, ¿por qué uno siempre tiene el respeto al superior? Pero si imagínense, si uno termina siendo jefe del que fue superior de uno, se trastoca toda la disciplina. Entonces, si él ha sido mi jefe toda la vida, va a ser mi superior. Pero si de repente yo he tenido una línea de carrera buena, el otro se quedó, y después él termina siendo mi subordinado. Ah, sí. Y después yo termino haciendo... No, pues, eso resquebraje el sistema. Entonces, si uno pierde en la carrera, en la Marina, por ejemplo, uno pierde dos años, está fuera. Es decir, por ejemplo, yo me despues de teniente a... Teniente a... Teniente primero a Capitán Correo. Pierdo un año, ¿ok? Haciendo después. Si pierdo ya, ya mi promoción está un año adelante. Si es que yo pierdo otro ascenso en cualquier grado, ya estoy fuera. Ah, mira. Ya estoy fuera. Entonces, tenemos que ir hacia eso. O sea, no es que sean malos o buenos los que ascienden, los que ascienden. O sea, es una carrera. O sea, se llama carrera. Entonces, uno tiene que cumplir sus requisitos, los lugares donde tiene que ir a trabajar, a servir. Entonces, los cursos que tiene que seguir. Entonces, y eso le da un puntaje. Porque los sitios más bravos le dan puntaje más. Pero si uno para en sitios bonitos... Pero cuando yo estaba en el IPEN, señalaban que había que... Para ascender, tenía que estar en... ¿Cómo diríamos? En actividad militar. Si no, perdía un montón de puntos. No, claro. Porque, ¿qué pasa? O sea, las unidades operativas le dan el máximo puntaje. Entonces, ¿qué pasa? Yo en cada grado, tengo que ver cuáles son mis obligaciones. Por ejemplo, si yo llego a Capitán de Corbetas, debo haber sido segundo comandante de una unidad. Capitán de Fragatas, tengo que haber sido comandante de una unidad. Capitán de Navio, debo hacer sido un comandante de una gran unidad. Porque si no, no tengo ese requisito. O sea, yo no puedo llegar a ser jefe sin haber comandado a una unidad. Pero era una mala cosa, porque ellos dirigían el IPEN y luego tenían que abandonar, porque si no, no ascendían. Es que así es. Es que así es. Entonces, pero ahora ha cambiado un poco eso, porque hay la línea del especialista. Entonces, por ejemplo, los que iban a seguir en ingeniería nuclear, entonces ellos salían de esa carrera, tenían ciertas limitaciones, pero ya son especialistas. O sea, ahí entramos a un tema que me interesa mucho. Cuando ingresé a la Comisión de Energía Atómica de Francia como investigador, joven investigador, John Schercher, joven investigador, me entrevisté con el jefe del laboratorio en su oficina, muy elegante, y por algún momento, por alguna razón, abrió el guardarropa y salió un uniforme, un montón de medallas, impecables, de militar. Y digo, y eso, ¿de quién es el mío? Yo soy militar. Allí en Francia tienen la escuela politécnica, que ingresan allí y son militares, pero todas sus carreras de investigación, de ciencia y tecnología. Eso debería abrirse también acá. Bueno, en la Marina ya tenemos eso, o sea, la línea de carrera, hay una línea de carrera para la parte operativa. ¿Desde cuándo? Y ya eso se viene hace siete, ocho años atrás, donde ya hay una línea de carrera para el investigador. Por ejemplo, los oficiales que trabajan en el CIMA. Claro. Ya, ellos han ido... Y van a tener un gran rol en Shanghai. Claro, entonces, ellos van llevando su línea de carrera hacia los trabajos de ingeniería mecánica, ingeniería naval, ¿te acuerdas? Entonces, sí, sí, eso sí. Pero, entonces, tendrían que abrir, pues, una línea de ingreso también, donde se elimine el tema de la talla, porque hay chacitos inteligentes. ¿Qué es lo que leen? Pero, mire, si bien hay esas líneas a Israel, no hay que perder la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Pero ahora se defiende con tecnología, con corriendo los satélites. ¿Usted ha visto esa película de Demi Moore, la mujer que se convirtió en oficial de la Marina de Estados Unidos? Demi Moore. Ahí están, entonces. Claro, pero mire... Es la experta en satélites, en computación. La guerra de ocupación no ha cambiado. Es decir, usted ve Rusia contra Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que usted puede tener toda la tecnología? Tiene que tener un piloto para llevar el avión. Tiene que tener un soldado para que vaya el tanque. ¿Y qué pasa? No, pero eso hay que dividirla. La guerra... Por su línea, su línea. Claro, la guerra se gana cuando se ocupa. Es decir, yo tengo que tener... Puedo bombardear una ciudad, pero si no la ocupo, no la tengo. Entonces, yo tengo que tener la fuerza terrestre para ocupar físicamente esa ciudad. Y eso no ha cambiado. Ya lo vemos en Gaza. Ya lo vemos en Israel. Ya vemos en... Y ahora, y la guerra, a eso iba. Miren, ¿por qué tenemos... ¿Por qué le digo que se ha descontinuado? Estuvimos trabajando en muchos proyectos. Sin embargo, se ha dejado de lado. No se ha comprado absolutamente nada durante los últimos 10 años. Se ha reparado. En este momento están reparando los helicópteros rusos, por ejemplo, en lugar de haber comprado. Yo siempre decía que hay que comprar nuevos. No usados, nuevos. ¿Por qué? Porque la corrupción está donde usted compra cosas de segunda. Pero cuando usted compra cosas nuevas, el precio... En su precio. El precio está en la lista. Claro. Cuando usted compra un carro, usted sabe que el carro cuota 20.000 dólares. Puede ser 19.500, 20.500. De segunda puede ser... De segunda puede ser 15, 10, 12. Entonces, además que tenemos que acostumbrar. Nosotros estamos acostumbrados a comprar cosas nuevas. Lo usado nos sale más caro. Y miren... De guerras... Va a haber guerra. No me digas. Va a haber guerra. ¿Sabes por qué? Mire, y nuestro enemigo es el sur. Ahora, ahora qué pasa? O sea, así como algún día fue el caucho, después fue el guano. ¿Ok? Ahora tenemos en este momento el agua en el sur. El norte de Chile no tiene agua. ¿Ok? Tenemos el cobre en el sur. Chile, su principal producto de protección es el cobre. Nosotros estamos muy cerquita ya a alcanzarlos. Ahora, Chancay, San Juan de Marcona, el Pacífico Sur, la supremacía en el Pacífico. Tenemos suerte, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay supremacía, hay intereses. Y cuando hay intereses, hay conflictos. ¿Y quién impone el que está más preparado? Bueno, podemos tener el Chancay. Un conflicto viene y va a perder el Chancay y se terminó. No me asustes. ¿Ok? Entonces, la guerra no es algo que está lejos. En este momento hay guerra en Rusia. En este momento hay guerra en Israel, en Medio Oriente. O sea, ¿por qué no puede haber guerra acá? Y mira, o sea, y la única forma de evitar una guerra es prepararse para la guerra. Bueno, pero aquí un último tema, estimado Pepe. Que es, las guerras, como lo acabas de decir, se hacen para apoderarse de la riqueza ajena. ¿No? Te invaden. Pero hoy en día se dice, todo el mundo lo reconoce, la riqueza está en la tecnología, en el conocimiento de los ingenieros, de los científicos capaces de hacer los semiconductores, los celulares. Y por eso es que hoy China está ganándole ahora a Estados Unidos. Estados Unidos acaba de poner aranceles atroces. Estaba al 25%. Ahora está al 100% para impedir que entre el conocimiento chino porque los está... Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá no defendemos a esos talentos, los tratamos tan mal que todos se están yendo. Y se van a Chile, justamente, a ser más ricos a Chile, más ricos a Estados Unidos. Eso también tiene que ver con la defensa. Tiene que ver con la defensa. Sí, sí, sí. Mire, esa es una de las cosas que nunca hemos podido superar, ¿no? El olvidarse de la parte intelectual. Nosotros tenemos, don Luisés, el Instituto Superior de las Fuerzas Armadas. Tiene 700 equipos de última generación. Los compró en la época de Humala. Están almacenados en los galpones. Está ahí en el Fuerte Rima. Nunca... Usted sabe que se compraron los equipos, todos los laboratorios. Tiene unos laboratorios de última tecnología. ¿Cómo no lo sabemos? Entonces... Y, sin embargo, no construyeron el edificio. Yo, cuando estaba... ¿El ministro, no se acuerda? Yo quise traspasar ese Instituto de la Educación. Es un instituto que tiene... ¿Para las universidades? ¿Para qué? Para que se haga... Del Fuerte Rima, que está la UNI ahí al lado. Tres veces mejor que el Senate. Entonces, lo que yo decía es que el Ministerio de Educación se encargue. Tiene capacidad para formar 7500 muchachos. De los cuales 1500 pueden vivir dentro del instituto. Entonces, lo que se necesitaba era dinero para la infraestructura, los edificios. Todo el equipamiento está. Los condensos deben estar. Y, ojalá, ojalá, se interese a alguien. Desgraciadamente, en estos momentos estamos en una situación donde los escándalos mediáticos son los que... Acá no hay escándalos. Estamos en pura ciencia. Entonces, esto de acá es un tema... Pero lo que usted dice es cierto. O sea, la ciencia deberíamos quedar. Desgraciadamente, en nuestro país, que es principalmente productor de materia prima, no se destina nada de esta producción para dar un mayor valor agregado a nuestra materia. Los chinos se llevan el mineral en tierra. Le cobramos por hierro y ahí se va hierro, oro, zinc, plata, todo. Y las tierras raras. O sea, entonces, ¿qué es lo que sucede? Deberíamos obligar a que realmente acá se hagan las hidrúrgicas, se hagan las vidas acá, que no se lleven nuestra tierra. Que lleven mineral y paguen los araceles por el mineral que llevan. Entonces, ojalá que cambie eso. Acá, en este momento, cargan los chinos de Marcona, por ejemplo, y se lleva la tierra. Ya se imagina lo que va ahí. Dicho sea de paso, el IPEN debería tener más recursos para precisamente analizar qué elementos están yendo en esa tierra. Por supuesto. Porque se está vendiendo cobre y algo más, pero a veces van tierras raras de altísimo valor. Así es, entonces, a ellos les conviene llevar mejor tierra porque pagan el arancel por hierro y se llevan, ya se imaginan lo que están llevando ahí. Eso lo conversamos en el IPEN hace 30 años, pero seguimos en eso. La obligatoriedad debe ser que las empresas mineras pongan acá centro de transformación y lleven el mineral y puedan separar los minerales. Entonces, eso da tecnología. Podría tener, por ejemplo, las universidades, las facultades de minería, pues, deberían estar yendo. ¿Por qué? Porque vale trabajo para todos ellos. Entonces, no hemos dedicado, no hemos dedicado absolutamente casi nada de los recursos que tenemos que nos da el cano. Hay que apoyar a los científicos, pues. No. Oiga, a propósito, estimado Pepe, ustedes en algo están favorecidos porque se van con su pensión, la última remuneración. Un científico de la UNI que gana 8000 soles al mes, se va a jubilación, 850 soles. No, pero eso ahí tiene que cambiar. O sea, ¿qué hacen los jóvenes? Eso es lo peligroso y lo triste. Los jóvenes ven eso, se van al extranjero y mis colegas de mi generación me paran enviando fotos, estoy en Grecia, estoy acá, las pirámides, estoy en París, porque tienen pues una jubilación que les permite viajar en el mundo a los 70 años. Es que, y yo le digo la cosa, o sea, y eso pasa en casi todos los países desarrollados, o sea, ustedes ven los chinos, ustedes ven los japoneses, todos viajan, o sea, ¿por qué? Porque uno trabajó 40 años en su vida para tener una vejez digna, pero con 800 soles no puede, o sea, y yo estoy seguro que sí se puede, hay que utilizar los recursos de forma más eficiente. Por ejemplo, esto de sacar las AFP, por favor, o sea, uno tiene que ver esa, o sea, mañana o más tarde, ¿qué va a pasar con esa gente? Claro, no tiene que ir para comer ahora. Pero está bien, eso se, no se debería permitir, pero imagínate, tú no, tú pones el AFP 100 soles y un gran porcentaje de eso desaparece automáticamente para el funcionamiento. Es como cuando tú inviertes en el banco, ya perdiste el 30%. Bueno, mire, es que definitivamente ahí es donde hay que cambiar, hay que decir, mire, yo pongo, y el tema, y el tema, y el tema de los sistemas tradicionales no son temas que solamente existen en Perú, o sea, hay que mirar cómo hacen en Europa, hay que mirar cómo hacen en otros países, hay que imitar. Bueno, en Europa, que yo conozco bien, ahí nos cobraba, me cobraba un impuesto muy fuerte de remuneración promedio de científicos, 30%. ¿Qué va? Al impuesto. Ya ves. Con eso, educación de primera, generando profesionales que más tarde van a producir muy bien, y el país va a producir tanto que yo como jubilado voy a recibir un sueldo que incluso aumenta con la inflación. ¿Por qué? Porque invertí en educación, es de lo que estamos hablando. No, yo le digo una cosa, o sea, mire, en Londres, por ejemplo, donde yo estaba, todas las formaciones públicas, todas las escuelas son públicas, y son de primera. Y uno tiene, yo le voy a contar una anécdota, mire lo que es la educación, allá uno llega, si es extranjero, no importa a dónde viene uno, tiene la obligación de poner a sus hijos a la escuela, obligación. Y mire, si el niño no va, mi hija Rafaela, de repente no iba porque tendría mal, a la día de la mañana estaba llamando, llamando que Rafaela no ha ido, ¿ok? Tenía que ir el papá al día siguiente con la justificación, ¿ok? Faltaba un día, al tercer día venía la policía. Dios. O sea, a la tercera falta, viene la policía y le dice, a ver, ¿qué pasa en este hogar? ¿Por qué el niño no está yendo al colegio? Eso es, de eso hablamos, la importancia de la educación, porque una generación bien educada va a permitir que cuando uno sea adulto mayor, tenga, pues, de los que están trabajando, que están con alto valor agregado. Sí, 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 yo pienso que la educación y la salud, y desgraciadamente... Acaban de decirnos que el 40% de los niños menores están en el anémico, eso significa que su cerebro ya está perdido. ¿Cómo estamos? 40% de población perdida. Miren, tenemos creo que uno de 10 niños menores de 6 o 7 años creo que entiende lo que lee. Además, no, no hay menos, este, menos, o sea, hay muy poca gente que entiende lo que lee. No, pues eso, entonces, definitivamente hay que invertir en el maestro, hay que invertir en el médico, hay que invertir, no solamente la infraestructura, más importante que la infraestructura es la calidad del profesor, la calidad del doctor y el equipamiento. O sea, Ricardo Márquez, que tú conoces, que fue ministro de Fujimori, ahora es presidente de la Sociedad Nacional de Industria, tenía su nieto enfermo gravemente en Alemania, dice que se va al médico, la receta, vaya a la farmacia, medicamento, 70 mil dólares, pero gratis, porque la seguridad... No, es que no hay, o sea... Y eso porque han apostado a la educación, no sé, si uno apuesta a la educación, concéntrense ustedes pensando en su familia, si ustedes educan bien a sus hijos, ellos van a ganar bien y de repente le van a ayudar a ustedes, que hacía que el resto un poco confía, pero si no educan a sus hijos, terminan lavando carros y no va a alcanzar ni para ellos. Así es. Eso es. No, y miren, definitivamente la educación tiene que ver con la inseguridad, con el desarrollo, con... Por supuesto, porque la gente que no está educada, que no tiene trabajo, va a estar tentada por quitarle las cositas al vecino que es menos pobre que él. Así es. Está tentada, ¿no? Sí, digo, el problema de la pobreza que tenemos, que ha aumentado desgraciadamente, hay que... Es... Es... El 30% son pobres. El 30%, o sea, la tercera parte de este país son pobres. O sea, eso nos debe preocupar a todos. Claro. A todos. Muy bien, estimado Pepe, ha sido un gran placer reencontrarnos, y los dos tenemos la misma emoción social, digamos, porque además somos casi vecinos, Cajamarca y La Libertad. Así es. Solamente que yo nací a una altura mayora, 3.750. Ay, no, yo a 2.800. El paraíso ahí, buen pleno. No, para mí, don Modesto, es un honor haber estado con usted, haber compartido estos momentos. Sabes que yo le tengo un cariño que me aprecio muy especial por su forma de ser, su conocimiento, siempre enseñando, siempre compartiendo las cosas buenas, porque la persona vive de acuerdo al lado de la vida que uno quiera mirar, porque toda la vida tiene un lado oscuro y un lado claro. Todo en la vida tiene la luz y la sombra. Entonces uno vive en función de qué lado mire a la vida. Si uno ve la luz, si uno ve la parte clara, vive mirándolo vuelvo. Si uno mira lo malo, todo es malo, salgo, el tráfico, el sol o la lluvia. O sea, no hay que quejarnos, hay que aceptar y vivir. No leo felicidad, porque la felicidad es transitoria, pero sí vivir satisfecho y dando gracias a Dios de lo que tenemos y siempre mirando lo bueno. Dios precisamente nos ha dado, nos ha dotado de la inteligencia suficiente para saber lo que es bueno y lo que es malo, para saber lo que es oscuro y es claro. No necesitamos ni siquiera demandamientos, basta con saber que no debemos hacer a otros lo que no quieren que nos hagan a nosotros. De modo que Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha dotado de todo eso. Y nos lo dijo Jesús, un mandamiento nuevo para amar al prójimo como a uno mismo. Eso es la norma, o sea, la persona humana puede hacer cualquier cosa siempre y cuando sus santos no dañen o perjudiquen a otros. Pero no necesitamos de Jesús que nos diga eso. Dios nos dio desde el principio de la creación ese criterio, saber lo que es bueno y lo que es malo, y por lo tanto siempre hay que estar de lado bueno, porque si se ponen del otro, ya saben ustedes que tarde o temprano van a pagar muy pero muy caro. Y otra cosa que siempre me dijo mi padre, el cielo y el infierno está acá, dentro de uno. La conciencia es el único juez que nunca va a fallar. La conciencia hay uno. A propósito de tu papá, ¿era más alto o más bajo que tú? Más o menos, parecía a mí, casi del mismo tamaño, con las mismas mandos largas de los largos, muy parecido. A 1800 pues usted tiene la suerte de, hay vacas, hay leyes. Sí, 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 siempre nos criamos. A ti se está haciendo cincuenta, unas cuantas papas y un poco extraño. No, no, adiós, gracias. Siempre, nosotros somos doce hermanos. Doce hermanos, sí, sí. Y nos hemos criado bien. Eso parece los hijos de Jacob, ¿verdad? Sí, sí, doce hermanos. Adiós, gracias. Además había un José, efectivamente, José, hijo de Jacob. Sí, bueno. Muy bien. Como esto, no le quito más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido con usted estos momentos. Y siempre, siempre, el consejo para sus seguidores, hay que mirar el lado bueno de la vida. Y el lado claro. Y hay que seguir por ahí. Y educarse y proteger a sus hijos, darle salud y educación. Muchas gracias amigos, como siempre, y hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Buenas noches. Ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Bueno, oiga, y... No hay tal untro. Bueno, no hay razón.